Pero vos luciste, va, que se luzca, que esté tranquila, disfruta porque es el único día especial para vos, como el que te sentís bien importante Cuando yo miraba 15 años yo ya quería cumplir los míos Yo también, yo también, y sabes que quisiera yo, volver a cumplir otros 15 años Ay no, Jesús bendito Pero hay gente que se le va a los 30, vea, como 15, porque yo tengo 15 fueron demasiado guau Es que los de la Nayeli fue lo mejor ¿Cómo puedo superar? La Nayeli hasta me pone pantallándola Yo también, los míos yo lo sentí Están especiales y bien bonitos también Siempre anduve con una sonrisa No volvés a hacer eso pues Es que es el mejor día para una niña Por eso las que no tienen la oportunidad de no hacer nada, se siente mal Porque creo que toda Quisiera tener unos 15 años Ajá Ajá Tú tienes una amiga que ella cumplió 30 y ella celebró sus 30 con vestido así De quinceañera Ajá, o sea, bien bonita la fiesta Yo voy a celebrar mis 16 con un vestido, con el mismo vestido que me puse en 2015 Así lo voy a celebrar ¿Cuánto te va a quedar? ¿Y si te dicen? No estoy gorda ¿Y qué tiene? Pues sí, ¿qué tiene? Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Debe ser feliz Ahorita no está gorda, pero no sabes Más que depende lo que dices por el vestido Así es caro De verdad, yo no me he medido mi vestido así todavía me queda A mí ni siquiera me va a entrar Yo no te entraba ¿Cómo me va a entrar? Ah, es que está bien desnutrida Y a esa fecha estaba en 105 libras Hasta huesos Le miraban que eran ahí Y si estaba seca Quise callar bocas Porque antes de mi quince me hacían mucho bullying a mí Porque estaba más roviste lo que estoy ahora Porque decían que iban a ocupar no sé cuántos días Me quedaron de vestido Que me iba a ver conmociones y así Y te miraba bien Y cuando al baile sorpresa salí con el baile sorpresa Ajá, a ver si Fiona Bien bonito Esos quince sí estuvieron bonitos Yo creo que son los mejores Fueron los mejores quince de todo el 4K ¿Qué te vas a ver en los videos de mi quince? Yo también Donde me entregaron mi cuadri Siempre lloro yo Es que ¿Sabes que para tus quince les traigan tu cuadri? Ay, qué chido Ay, una bicicleta creo que me van a dar Porque es que no tengo niveles todavía ¿Cuál? No, no sé Yo creo que ni bicicleta te van a dar Este No, pero fíjate que yo Yo no lloro por el regalo que me dieron mi cuadri Sino que lloro por el audio que me pusieron ahí En pleno ahí Me pusieron un audio Y yo siento que en ese Porque fíjate que en ese momento Bueno, yo no A mí no me he celebrado mis quince Pero he ido a quince años Y yo he visto que en esos momentos Cuando te están como Como que Te dan tus cosas Tu mamá te dedica palabras Es como que bien sentimental La Melissa va a sentir por una parte bien bonito Porque está con su mamá Pero por otra parte Es feíto porque no tiene su papá Y yo que cumplí los quince años Para mí sí fue bien feo Porque imagínate Yo a mis dos papás no los tuve Y yo cuando escuché ese audio Me puse tan pero tan mal Porque yo a mi papá le había dicho Que él nada más iba a bailar el vals conmigo Y yo no quería que nadie lo bailara más Que solo mi papá Y cuando escuché ese audio Ay no Se sintió tan feo Que huele Yo para mis quince Yo quería que me lo celebraran Y todo O sea, sí estábamos como planeando hacerlo Y todo Pero sucedieron cosas allá Entonces ya O sea, todo lo que planearon Se fue Pero abajo Yo siempre me había dicho Que yo quería que mi abuelito Por parte de mi papá Bailara el vals conmigo Porque mi papá no iba a poder estar Vea Y yo siempre Pero o sea Ya después que él se murió Y todo fue como que Uy ya vea Pero no lo celebré Pero me hicieron como que Mis amigos Y mi mamá Y toda mi familia Fue como que Para mis quince Me hicieron sentir bien Me hicieron cosas Y todo eso Fue bien bonito Porque yo también Como no estuvo mi papá Quería que mi abuelito Lo bailara conmigo Pero a mi abuelito Le daba pena Y también es cristiano Y también es cristiano Y dice que No hace Después así Después cuando el vestido Después cuando el vestido Detrás de una pantalla Así bien bonito Vale Yo no Yo este Yo lo vi con ese Con el papá Pero recordate Como que quizás Vos y yo Es como que Tenemos como más confianza Con nuestros papás Como que nos llevábamos Más bien con nuestros papás Yo con mi papá Entonces como que Yo cuando vi ese video Fue como que Yo dije Puy Ojalá O sea Yo decía Ojalá con mi papá Y si le hubiera hecho Eso yo pues Y yo lo que hubiera querido Haber hecho el vals Con mi papá Ajá Eso O sea Creo que Como nosotras Somos como más con papás Es como que Vos todo lo que ves Con otras niñas Vos quisieras haberlo hecho Con tu papá Ajá Bien 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 bonito Bien bonito Miren la melisa A ver Pero la melisa Ya está bien Yo ya está nerviosa Yo ya quiero ver El después de la melisa Ya transformada Ay está bien Es que sí Pero fíjate que yo Esa vez Yo se andaba súper nerviosa O sea Porque Como te explico Es que para tu 15 Vino un montonazo De 20 Como 600 Yo vi los videos Y yo cuando salí Voy viendo el montonazo De gente Jue puchica Yo andaba Estaba nerviosa Y más que mi vestido Era así Tenía miedo Porque nada No a cada rato Me lo pasaba Imagínate Y me quedaba flojo Como había adelgazado mucho Me quedaba flojo De la volada esa Sí a mí también Ajá Entonces y nada Me lo pateaba Y me tocaba Subirtelo Pero bien feo Porque imagínate El mío Nada que ver con el tuyo Porque el mío Ay tío Imagínate que aún así A mí se me caía Imagínate a vos Que gran vestidote Como te debe ver pesado Alguien de una tienda De Estados Unidos Lo patrocinó Entonces Y la mandé Las medidas Cuando no había llegado A 150 libras Pero me quedo Y al final Y ahí está guardado Ajá Yo le dije a la milicia Lo ocupara a ese Pero no quise Porque obviamente Cada persona quiere Entender ¿Qué color fue tu vestido? Pero ¿Qué color fue tu vestido? Pero ¿Rrojo? Era como No Era este Como color vino No Rojo Y todavía lo tenés Sí Ahí está Por eso le dije yo Ahí es Pero obviamente Cada persona Cada ¿Quién tiene? Ajá Su color de vestido Ajá No algo Porque yo no dejara Que otros Ya Pero Es bien lindo Es de vestido Ajá Sí Es que sí Y fíjate que Son dos Vestidos ¡Dos! ¡Dos! A mí me mandaron Y usé un Romito también Y un blanquito Que te pusiste Ajá Pero ese me lo trajo La misma suscriptora Para el baile con Nando Ah, sí Porque como Ese baile es de una película Y la canción No sabía No, no me acuerdo De la canción Pero Nos llevó Puchitas ensayando Eso con Nando Porque como no Nando este Ni aún está todo delgada Tenía la fuerza Para levantarme Hasta aquí Juela Ajá Entonces por eso Yo sí tenía miedo Y cuando tuviste el vestido En el bar No te levantó Nando En el Juela Y como Pero como No pesaba mucho No pesaba el vestido No te acordás No te acordás Sí, en la foto Yo la miraba todavía En seca la Nayeli Pero yo cuando Mi mamá me dijo Ya hicieron los 15 La Nayeli Solo falta esperar Los videos Yo estaba bien alegre Fíjate que a mi abuelita No le gusta Que adelgase mucho Ahorita cuando llego Siempre me dice No me acuerdo No me acuerdo Pero lo que pasa Es que no está gordita Está lo normal Pero es que la Nayeli Es que Es que No me veo delgada Sino que me veo Demacrada Es que Ajá Es que la Nayeli La Nayeli No es No es gorda Sino que ella Es caderuda Y piernuda Pero ajá No es que esté gorda Porque panza La Nayeli No tiene nada Se le ve un Volado Un burique Porque ella es ancha De aquí Ajá No me acuerdo Quien me dijo De las bichas De aquí Del canal Que vos Te mirabas Más bonita Gordita Porque ya estamos Acostumbrados A verte Que seca Porque seca Te vas a ver Es que Ella no tiene Ella no tiene panza Ella es lo que es Caderuda Y piernuda Ajá Porque Cuando rebajas Siempre se mira Caderuda La Nayeli Bien gran cadera Y piernuda Yo digo Que ya no No me gustaría Ver a la Nayeli Seca Ya la estoy acostumbrada A mi gordita Cuando era delgada Y yo digo Que está mejor Así como está Delgadita Se mira mejor Así Porque Imagínate Adelgazar Ajá Imagínate La Nayeli Adelgazar Y ya después No pudiera subir De peso Que Dios De escuchar En estos dos años El metabolismo Porque fíjate Que yo le digo A veces A Cama Porque él Se pone a amonestarlo Y le digo ¿Por qué Diosito No nos pudo dejar Con esa figura Que nos hizo Y ya Porque yo era delgadita Entonces es que Le costaba dejarme así Porque mira Yo como deseo Engordar Agarrar un poquito Yo deseaba Engordar Voy a parar Elismari Yo no A veces Yo no sé Si es elismari O la Wendy Yo las confundo Exagerada De mi tía Gladys Bien exagerada Igual a mi abuela Gladys Sí Wendy Vamos a ver Sí porque Después vamos a venir A ver El después de la Melisa En unos momentitos Cuando ya vayan Maquillándola Ajá Ahorita vamos a Ya vamos a regresar Melisa Vamos a ir a ver allá De verdad Hemos ido Ay no La música Que la vayan a parar Corren Yes 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 Vamos a ir a ver El 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 Ay el maíz Marta Sí Vamos a ir a ver Miren gente Ya tengo el maíz Aquí con la Wendy Lo que vamos a hacer Del maíz Ay yo Yo no sé Cómo le voy a hacer Jesús Vamos a salir Ya Sí También este Ir a molerlo Vamos a ver Cómo está quedando allá Sí tenemos que ir a ver Pero que Tienen que parar La música No puedo ir allá Hola ¿Cómo están? ¿Cómo van aquí? Ay aquí Están poniendo las uñas Y le están arreglando el pelo Vieron que linda estaba Sí Me van a poner ¿Cuál? Pero yo ¿Cuál? 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 Desde esta mañana Ya Vuela No me cortaba Mieja No me cortaba No me cortaba No me cortaba Gracias.